Hoy vamos a hablar de Cristóbal Colón, de Don Cristóbal, el genovés, que todo parece indicar que era judío y que luego se convirtió fervientemente al cristianismo. Como todo convertido de grande, termina siendo un fanático religioso. Nace en 1451, en Génova. Su papá era tejedor, lo que sería tejía, digamos, era artesano, pero relativamente acomodado, pero igual eran de origen plebeyo, los Colón. Tenía cinco hermanos, él era el más grande de los cinco hermanos, Don Cristóbal. Que nace en Génova y ahí adquiere algunos rudimientos de latín, empieza a estudiar cartografía, y su formación ahí es incipiente, pero no es que él se va a formar realmente como marino. En la práctica, a los 10 años hace el primer viaje en mar, por el mar lleva pescado seco a Córcega, a la isla de Córcega. Pero lo que él estudia, digamos, son estos rudimientos ahí en Génova. Habíamos dicho, algo de latín y algo de cartografía para dibujar mapas, que es lo que él realizaba. Una pregunta, ¿qué es rudimiento? ¿Cómo se maneja? Lo básico, ¿no? Lo básico, lo básico. Él después se va, Colón se hace Colón en Portugal, digámoslo así, pero después le vamos a explicar cómo llega a Portugal. Hasta acá es un marino que tiene mucha práctica, y ya a los 10 años empieza a navegar y trabaja ayudando a su padre. Hay que tener en cuenta algo, la adolescencia y la infancia es un invento principalmente del siglo XX. Acá a los 10 años ya él tenía una vida activa, digamos, y ya empieza a navegar. Sí, y más de la segunda mitad del siglo XX. Al principio del siglo XX todavía seguían trabajando. Sí, pero igual, ahí ya se prolongan más las vidas, es distinto. Acá con 10 años ya está, podés empezar a servirte por ti mismo y a buscar tu vida. Digamos que, para que tengas una idea, ya en este momento a los 35 años ya no era buena edad para morirse. O sea que los procesos todos se aceleraban mucho más. Ya en los 35 podés empezar a morir tranquilo, que ya habías vivido mucho. Ya estaba hecho, ya estabas hecho. Claro, o sea, es una... Ya estoy llegando. Por ejemplo, para que tengas una idea, mucho tiempo después, San Martín, la primera batalla que participó tenía 11 años. Y estamos hablando ya en el siglo XIX. No, acá ya, sí, sí. O sea, era todo distinto. Hasta la presencia de la muerte era diferente. Es un mundo distinto. El pasado siempre es un país extraño. Pero vamos a Colón. Habíamos dicho que Colón entonces era plebeyo. Todo parece indicar que era judío. Que era judío y que luego se va a convertir de grande al cristianismo. Esto es importante porque los conversos de grande, por lo general, se mueven fanáticos. Y es verdad, la fe cristiana de Colón va a estar siempre presente. En todas partes. En todas partes. Y se va a juntar con otra fanática religiosa, que va a ser Isabel la Católica, que es Reina de Castilla. A partir de 1470 y se va a la Católica y la Reina de Castilla. Y después se va a casar con Fernando de Aragón. Y van a juntar los reinos de Castilla y de Aragón. Y se los va a conocer como reyes católicos. Y van a ser una defensa fuerte del catolicismo, digámoslo así. Y son quizás los reyes que ponen la base de lo que va a ser después España. Tienen una fuerza. Son reyes muy importantes los dos. Pero ya vamos a hablar de Isabel y Fernando. Y cómo se mete Colón en ellos. Habíamos dicho entonces que es un navegante que dibuja mapas. Y a los 20 años se va en un barco, se enlistan un barco Genoves para ir hacia Inglaterra. Y ese barco, atacado por corsarios franceses, es hundido y es, digamos, que tiene llaranado a la costa. Después de esa experiencia, él se traslada a vivir a Portugal, a Lisboa. Cuando un hermano suyo se había sentado y le va a empezar a ayudar. Y esto es importante, porque acá llega a Lisboa. ¿Qué era Lisboa en ese momento? Llega a Lisboa más o menos en el año 1477. Dijimos, nació en 1451, en 1460 ya estaba navegando, y en 1477 se establece en Lisboa. ¿Y qué era Lisboa? Bueno, en Lisboa ahí estaba la escuela, entre otras, de Enrique el Navegante, que era un príncipe real que había sido muy importante, que fundó una escuela, que estaba plagada de astrónomos, de geógrafos, de navegantes, que empiezan a estudiar las técnicas para navegar, empiezan a descubrir cosas y se adentran en la navegación. Es importante que Portugal en este momento estaba intentando llegar a las Indias por la ruta del Este, rodeando África. Y están un siglo, perdón, están con 60 años intentando realizar eso. Y es en este momento que Colón llega a Portugal. Era el mejor lugar para un navegante llegar ahí. Portugal era el país, era un reino muy importante en el punto de vista de la navegación. Recuerden esto, la preocupación de las coronas ibéricas en este momento es acceder a la especiería, llegar a las Indias. Ahora, yo me he preguntado cuando era chico, tan dolido para las especies, para un poco de pimienta, de clavo de olor, ¿por qué eran importantes las especies en este momento? Jují, ¿por qué eran importantes las especies? Porque solo se... solo se... había en las Indias. Sí, solo había en las Indias. Sí, pero a ver, ¿qué más? ¿Para qué puede servir la pimienta, el clavo de olor? Acá en este momento no había heladeras, la carne no se podía refrigerar. Y en invierno había que matar todo el ganado. ¿Y cómo se almacena? Había que secar la carne, bueno. Y condimentada, la carne aguanta mucho más. Y hasta incluso carne de podridas podés llegar a comer. De la otra manera es muy difícil. Entonces, es muy importante las especies en este momento. En este momento histórico. Además tengan en cuenta algo, los europeos en este momento estaban con mucha hambre. Mucha hambre. Eran mucho más bajos de lo que pueden ser en este momento por alimentación. Medían de un metro cincuenta, un metro cincuenta y cinco. Ya un metro sesenta y cinco era un gigante en esa época considerado. Cuando ellos van a venir acá y van a ver los indios, por ejemplo, de la Pampa, que medían un metro setenta, los describen como gigantes. Eso es por alimentación. Siglos de mala alimentación te hace que los huesos se acortan. Bueno, yo qué sé, es un fenómeno importante. La humanidad era mucho más pequeña antes, por lo menos la europea físicamente. Y también el mundo conocido era más pequeño. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que hacia finas del siglo XIV apareció la peste negra en Europa. La peste negra diezmó brutalmente a la población europea. Murió más la mitad de la población de Europa. La rata negra que era originaria de Asia que empezaba a venir después de las cruzadas del siglo XI diezma brutalmente a la población. La rata negra te transmite la peste bubónica que se te hinchan los bubones que son las glándulas que tenemos acá. Y yo digo acá como si estuviera en televisión. Las glándulas, digamos, cuando se te hinchan las mismas que se te hinchan cuando tienes paperas, ¿viste? Acá se te hinchan esas glándulas y te mueres a los tres días. Cuando se te hinchaba acá la hinchazón del tercer día te decían porque te morías a los tres días y además cuando te mordía la rata negra no te dabas cuenta porque la rata tiene una especie de analgésico ahí que no te da dolor. Entonces te muerde y no te das cuenta. Estás dormiendo y te muerde la rata y no te das cuenta y saltaba una pulga que tiene la rata que está contaminada y ahí te transmitía la peste bubónica y ahí eras boleta. No había posibilidad de sobrevivir. Hay ciudades enteras en Europa que no sobrevivió a nadie a la peste. Entonces esta era la Europa que va a salir a descubrir cosas a conquistar territorios y a intentar buscar las rutas comerciales y la especiaría era importante para poder estar mejor alimentados y pasar mejor el invierno. Y este es el anhelo que van a tener siempre llegar a las Indias. Portugal lo intenta lo va a intentar gracias a la Escuela de Enrique el Navegante rodeando a África buscar el paso o sea digamos hacia el este llegar a las Indias pero por la ruta este. Acá es que llega Colón acá llega Colón a esta Portugal empieza a estudiar se casa con una noble portuguesa que Petralea no recuerdo el nombre que era importante porque era había sido era noble entonces era Fidalgo Hidalga y era había tenido una digamos fortuna de Madeira plantaba azúcar la mujer la familia la mujer de Colón y Colón intenta hacer un negocio que le va muy mal siempre le va mal en los negocios era Pelebello se casa con una noble si 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 que incluso Moniz era el apellido que incluso tenía vínculos con la familia de Enrique el Navegante por lo cual él accede a muchos textos del mismo y empieza a estudiar y acá conoce a digamos estudios de griegos antiguos que ya hablaban de la redondez de la tierra y era un salto a sus posibilidades a mejores posibilidades si sin dudas sin dudas que si sin dudas que si pero además hay algo importante hay algo importante y es que es que Colón acá se forma como navegante empieza a estudiar acá conoce a Estrabón acá conoce a a Bolivio que ya hablaban de la redondez de la tierra y acá concibe su idea de llegar a las indias pero en vez de navegando hacia el este navegando hacia el oeste y tenía errores de cálculos importantes Colón Colón pensaba que la tierra era mucho más pequeña de lo que realmente es decía que entre la península ibérica y Japón habrían unas 2.400 millas según sus cálculos entonces por eso pensaba que se podía llegar ¿no? pero en realidad hay 10.600 millas él pensaba que un séptimo de la tierra era océano con realidad sabemos que muchísimo más que eso entonces un tercio es tierra dos tercios es mar o sea él tenía errores de cálculos y por eso es que él lo primero que intenta es convencer al rey de Portugal de que hacer su expedición de hacerla por medio de Portugal estudian el caso y se niegan porque dicen que es imposible que la tierra es muy grande que además ya estábamos metidos en la ruta a África están en 1440 intentando llegar bordeando a África instalan factorías que son para explotar las cosas los puntos que van tocando porque van haciendo la negación de caotaje bordeando a África y van instalando factorías y cuando llegan al Golfo de Guinea que es cuando África pasa digamos la curva de la panza bien adentro ahí piensan que encontraron el paso pero después se están de vuelta con un continente y tienen que llegar recién en 1500 pueden pasar por el Cabo de las Tormentas o Cabo de la Buena Esperanza como habían llamado y ahí llegar a Calicut a la India y conectar con la especería pero cuando Colón va con el proyecto ya están enmarcados en eso y no le dan demasiado bolillo digamoslo así después se intenta convencer a los reyes de Inglaterra no le dan bola a los franceses tampoco le dan bola pero eso es porque tenían una noción más o menos de que era mucho más grande la tierra de lo que planteaba Cristóbal Colón en el caso de Portugal seguramente que sí en los otros casos no no llegó en el contexto llegó digamos demasiado temprano a esos países Inglaterra estaba metida en otro conflicto y no podía ser frente a la misma y además por ejemplo después cuando llega a Castilla que llega a Castilla huyendo de sus acreedores porque después muere su mujer los nobles con los que se casaban le sacan el apoyo hace negocios malos y llega a Castilla huyendo de sus acreedores que tenía en Portugal en Lisboa y como estaba enemistado Lisboa enemistada estaba con con Castilla dijo bueno está me voy para acá me refugio y no me van a venir los acreedores a cobrar no me van a ir a buscar entonces entonces ahí es que llega Castilla intenta convencer a Isabel la Católica de que financie su expedición Isabel la Católica le dice que de ninguna manera está ocho meses para encontrar una entrevista logra la entrevista le estudian el caso mucho tiempo lo encierran un mes estudian el caso y dicen que no que es inviable que está loco y no le dan es una negativa el tema es que en este momento además Castilla estaba y Aragón estaban luchando por la reconquista de España y por la expulsión de los musulmanes cosa que recién logran en 1492 también justamente en la expulsión de la conquista de Granada que era el último reducto que tenían los musulmanes en este momento Colón vuelve un nuevo intento de aproximarse a Isabel y ahí la logra convencer de que haga la conquista el nombre de el nombre de justamente de España del reino de Castilla y Aragón pero no le dan un mango esta Isabel la católica que dicen el disparate que tenía joyas y empeña las joyas para pagar la expedición es mentira Isabel la católica le decían la camisa vieja porque hacia 1470 jura que no se va a cambiar la camisa hasta que expulsa al último árabe de España lo expulsa en 1492 al último árabe de España aguantó la camisa aguantó la camisa no tenía joyas ser una reina que andaba itinerante por todas partes es un disparate eso además España no podía financiar nada y no le da ningún apoyo solo va el nombre de España y además Isabel pensaba que Colón no iba a tener ningún éxito le aportaban los títulos que le da lo nombra virrey gobernador de los futuros cosas que descubra le da de todo todo lo que pide si toma total si no vas a encontrar si lo vas a ver y todavía le da el 10% de todas las riquezas que pueda lograr luego de las cosas descubiertas o sea luego despejados los gastos digamos entonces estaba convencida que no iba a obtener nada y es en esta época donde Cristóbal Colón se convierte al catolicismo un poquito antes se ha convertido cuando llega a Castilla se llevan muy bien los dos si quizás ya en Portugal se llevan tan bien los dos porque los dos son fanáticos religiosos Isabel la católica y Colón los dos son fanáticos religiosos pero totales Colón que va a hacer va a encontrar financiamiento privado y en realidad no son tres carabelas son dos carabelas la Santa María la más grande la de Colón es una enao mucho más grande es una de gallega las carabelas son portuguesas y son las que usaron en las vueltas de África que son las más rápidas y otra cosa quienes van en el viaje de Colón en el primer viaje no van presos eso es mentira recién presos van al tercer viaje pero empezamos con los viajes de Colón en la primera